Desde hace varios días Odebrecht pasó de ser el escándalo del momento a convertirse en un completo tsunami judicial, político y económico que ha servido para poner en todo su esplendor el fenómeno de la corrupción en Colombia. Ruta del Sol Sector 2, a juzgar por las características del proyecto, era considerado un sistema vial digno del primer mundo. El contrato fue firmado el 14 de enero del año 2010 con la concesionaria Ruta del Sol S.A.S. por un valor de 2,4 billones de pesos. Los accionistas son Odebrecht, Estudios y Proyectos del Sol Episol y CSS Constructores S.A. Su extensión inicia desde Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca y pasa por departamentos como Antioquia, Santander, Bolívar hasta llegar a San Roque en el departamento del Cesar. A través de una carretera de doble calzada que comprende una longitud de 528 kilómetros, incluye además la construcción de 163 puentes y 481 kilómetros de mejoramiento. Actualmente las obras avanzan en un 52% y según el contrato tiene que concluir en el 2035. Sin embargo, detrás de la contratación de esta mega obra había un entramado de actos ilícitos del que hasta ahora se conocen algunos detalles. En diciembre del año 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado una soma de 6,5 millones de dólares a un alto funcionario del gobierno colombiano durante el año 2009 con el objetivo de que se le adjudicara el contrato. Este fue el documento oficial al que tuvo acceso el programa La Noche que evidencia la trama de corrupción de la compañía brasileña en Colombia. Entre los años 2009 y 2010, Odebrecht aceptó pagar y pagó, después a través de la División de Estructura de Operaciones, 6.5 millones de dólares en sobornos a un encargado oficial del gobierno para la construcción de un proyecto con el mismo. Después de tres semanas de pesquisas, la Fiscalía anunció que quien habría recibido el soborno es el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien para la fecha de la adjudicación de la millonaria obra ejercía como el director del Instituto Nacional de Concesiones INCO. Las acciones fueron emitidas inicialmente al portador y son de propiedad de varios ciudadanos colombianos que según las evidencias que ya posee la Fiscalía, obraron por cuenta del viceministro de Transporte de la época Gabriel Ignacio García Morales, quien en su calidad de director encargado del INCO, suscribió el contrato de concesión Ruta del Sol Tramo 2. Los ciudadanos, dichos ciudadanos han sido citados a interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía logró establecer que el dinero fue girado a una cuenta abierta en Andorra, a favor de la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., constituida el 20 de enero del año 2010, es decir, creada seis días después de haberse firmado el contrato por la Ruta del Sol Sector 2. Según conoció el programa La Noche, Gabriel García Morales ha revelado que más de 10 exfuncionarios, políticos y personas independientes hicieron parte de esta trama y habrían sido beneficiados con estos sobornos. Representante de la Cámara, Angélica Lozano, hoy veamos otro de los casos en los cuales en este momento la Fiscalía tiene la lupa puesta. Al comienzo del programa desarrollamos un caso, en este momento presentamos un segundo. Muchos colombianos se preguntarán que los principales titulares de la prensa constantemente en los últimos meses están acaparados por casos de corrupción y se siguen presentando, pero la realidad sigue siendo la misma. ¿Usted cree que va a cambiar algo aquí en Colombia luego de este caso, este capítulo de Odebrecht? Pues sí, en este panorama tan triste y de corrupción aguda, tengo un rayo de esperanza y de optimismo, porque con todas las opiniones que nos hemos dividido en Colombia en torno al proceso de paz o no, quitadas las FARC de escena, ya están 5.600 personas concentradas y ahora viene el proceso que cumplan a las víctimas con la verdad, la justicia, pero quitadas del centro del escenario, ahora sí podemos ver de frente otros problemas. Esta clase política que nos ha gobernado, como lo hemos visto a lo largo del programa, son los mismos contratistas, la misma gente, el mismo modus operandi de corrupción, que se han llevado 50 billones de pesos, billones con B larga. Colombia no es un país pobre, Colombia tiene una corrupción del engranaje políticos con empresarios, con algunos, por supuesto, que se roba 50 billones, que debería ser de innovación, de estímulo a las empresas, para mejorar la salud, el proceso educativo de la gente, que de oportunidades. Entonces, yo creo que la gente ya está hasta aquí de la corrupción, nosotros estamos promoviendo una consulta anticorrupción con ocho proyectos que hemos presentado en estos dos años y medio del Congreso, como ley de transparencia, ponerle límite a la reelección indefinida, unas medidas anticorrupción drásticas para sancionar a los contratistas de por vida y a los políticos de por vida que participen en corrupción. Y yo estoy en la calle y le cuento, senador Macías, dice, yo soy de derecha, pero yo firmo esto, yo soy de izquierda, yo soy apolítico, yo soy ateo, yo soy cristiano. Bueno, los colombianos, así como nos dividimos en el pasado en torno al proceso de pasión, ahora sí nos podemos unir y los colombianos le van a pasar factura. A toda esa clase política hay que jubilarla. Pensionado señor Germán Vargas Lleras, ya gobernó siete años con el presidente Santos, ahora nos va a hacer una campaña presidencial para quedarse aquí con esta torta. No, Colombia va a exigir de derecha, de izquierda, de centro, de donde sea, va a ponerle lupa a la gente y va a exigir un cambio. Y esa justicia, yo insisto, Comisión Internacional de Justicia contra la Corrupción, hay que traer un apoyo independiente externo que refuerce y pueda tener la independencia de sacar adelante las investigaciones que aquí el fiscal o fulano o sultano no puede. Senador Ernesto Macías, ¿cree usted que este capítulo de Odebrecht va a marcar un precedente en términos, digamos, políticos y por qué no decirlo electorales de aquí en adelante? Y se lo pregunto porque vienen casos de corrupción repetitivos en los últimos meses, de los cuales los colombianos evidentemente ya están cansados, pero parece ser una repetición que se siguen presentando los mismos actos, pero únicamente cambian los protagonistas. Pues, infortunadamente, en Colombia uno ya no sabe distinguir o separar o establecer cuál de los casos es peor que el anterior. En materia, en el ámbito nacional, recordamos todavía a los colombianos el proceso 8000 que fue tortuoso para el país. Ahora viene este de Odebrecht que se asoma como otro de los grandes escándalos del país. En la alcaldía de Bogotá, infortunadamente, una administración de Samuel Moreno infortunada para Bogotá. Después llegó otra peor o igual que fue la de Gustavo Petro, donde acabaron con la ciudad. Entonces, uno ya no sabe si sale de un acto de corrupción o un escándalo de corrupción y cae en otro. Ahora estamos en esto y por eso nosotros creemos que en medio de esto, lo primero que tiene que hacer la clase política, independientemente del color que sea, es contribuir de qué manera. Nosotros creemos que con las denuncias que estamos poniendo, que estamos radicando ante las autoridades que son las que tenemos, podemos contribuir a que esto se vaya estableciendo. Y desde luego, todo proyecto, toda iniciativa, tenemos también en el Centro Democrático iniciativas que conducen a erradicar la corrupción. Tenemos que abrazarla, tenemos que apoyarlas y sacarlas adelante. Pero el problema aquí no es solamente de leyes, de normas, sino de una conducta que viene siendo repetitiva, como lo he dicho a través de los tiempos. De manera que esperamos que hacia el futuro, todos estos ejemplos y todas estas experiencias que el país, que la ciudad de Bogotá han vivido, puedan servir para superar todo este mal que a Colombia se le ha hecho. Bueno, representante de la Cámara, Angélica Lozano, quiero cerrar ese segundo bloque pidiéndole que nos amplíe un poco esa propuesta que usted está planteando. Muchos colombianos dirán, bueno, eso significa reconocer que internamente no es posible curarnos de este mal. Tenemos que acudir a una comisión internacional que vigile o que por lo menos investigue esos casos de corrupción, tal y como usted pone el ejemplo en Guatemala del exmagistrado Iván Velásquez. Sí, pero antes yo quiero decirle algo a la audiencia. Es legítimo, por ejemplo, no gustar la administración de Gustavo Petro, estar en desacuerdo con él, me parece respeto, pero es una infamia ponerlo en el mismo lugar con Samuel Moreno. Samuel Moreno ha confesado y está condenado por corrupción. Más de dos billones de pesos le erraron a Bogotá. Entonces, válido que no les guste Petro, pero es una infamia, senador Macías, ponerlo al mismo lugar de este señor que es ladrón. Petro es de izquierda y puede no gustarle su administración, pero no lo podemos tratar de ladrón. La Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala la acordó las Naciones Unidas, la avaló el Congreso de Guatemala y el que la preside, la dirige, el que dirige las investigaciones es un colombiano. Qué orgullo que tengamos a un hombre como Iván Velázquez, no es profeta en su tierra, pero él con sus investigaciones, con el equivalente a la DIAN de acá en Guatemala, la evasión de impuestos de las zonas francas, que le ponen zonas francas a los hijos y a los amigos y se roban la plata, Iván Velázquez logró poner preso, por supuesto con la fiscalía de allá, al presidente de Guatemala en ejercicio. Cayó un presidente, cayó su corte, esa investigación sigue, la ciudadanía la acompaña, el gobierno nuevo quiso erradicar, quiso echar a Iván y a la comisión, quiso demos por terminado la comisión y la ciudadanía de Guatemala salió a las calles y dijo, no señor, se nos queda el colombiano, se queda la comisión. En Colombia yo sí creo que son tales los tentáculos, está tan imbricado con el poder económico, con el poder político, hay una... es un cordón umbilical tan fuerte, que sí nos viene bien que nos manden, que suscribamos una comisión internacional contra la corrupción y que nos manden expertos penalistas, expertos en evasión de impuestos, expertos fríos que no tienen vínculos emocionales, ni negocios, ni amiguismo con nadie aquí, eso no los garantizan extranjeros, porque nos podemos quedar aquí en el ping-pong que ya empezó el fiscal, es que es una burla eso de decir, no, el Consejo Electoral es el que va a investigar, no, él es el que investiga los delitos. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, cuando recemos continuaremos con este análisis, este debate, que es noticia no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina, porque son varios los países, varios los gobiernos del continente americano, que están siendo en este momento involucrados con escándalos de corrupción, todos ellos relacionados con la firma brasilera Odebrecht. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche.